Vamos a empezar a streamar aquí. Yes. Yes. Streaming. Vamos a quitar la iglesia. Ponemos los oídos. Ya estamos en los oídos. Ok, vamos ahora en live stream en TikTok. Bienvenidos a este en vivo. Comandamos chicos en YouTube y chicos de TikTok. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos en vivo hoy. Vamos a hablar de un tema que me están pidiendo tutoriales. Es el tema de Luis Miguel que acabo de grabar hace ratito. Bueno, ya tenía rato que lo había grabado, pero... Precisamente ahora que tú ya te has ido. Me han dicho que has estado... Voy a poner a mover la cámara de TikTok porque no se ven los acordes. Me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena siempre seguirás doliendo. Con la cumbia se llama bonito. Con la cumbia se llama bonito. chau. No te crees. Más, vamos a empezar. No tengo ya Derecho a disfazarte Este bueno Vamos a hablar del tutorial Este Saludos a todos los amigos que nos acompañan En TikTok y en YouTube Saludos aquí en YouTube a mis compadres A mi compadre Eric Chávez, a mi compadre Rodrigo Sepúlveda A mi compadre Saúl García Saludos, saludos, saludos Bueno, vamos a hablar de El inicio de este tema Yo lo grabé este tema hace mucho tiempo Ya hace muchos años, en el 2017 Lo grabé Con otra entrada, muy similar a esta Y este Pero no era así No más que cuando lo volví a Me lo pidieron Y lo volví a armar Solamente así como lo escucharon ahorita Este Se me olvidó como lo había hecho El arreglo original El arreglo que yo había hecho Hace Que del 17 para acá Entonces Este, ¿qué? ¿Cinco años más o menos? Este, hace cinco años Entonces se me olvidó El arreglo original que le había hecho Pero era muy similar Era algo similar Pero en realidad Lo saqué Ese arreglo lo saqué De esa canción No recuerdo cómo se llama Es una canción americana Pero les comentaba ayer En el en vivo de ayer A los amigos de YouTube Que la música es eso La música es Es un conjunto de notas Que al final de cuentas Solamente son doce En diferentes octavas Obviamente Pero solamente son doce notas Entonces al final de cuentas Va a haber Siempre Esa pequeña Pequeño Inspiración Y a la vez Pequeño robo Se puede decir Que se diga como es claro Esas pequeñas ideas Que uno puede interceptar Por decirlo de alguna forma Este Y literalmente Utilizarlas en tu punto Y eso es Yo creo que eso es Lo bonito de la música Al final de cuentas Que tú puedas Este Reconocer melodías Y luego Alterar esas melodías Y Algo muy importante Ahora muy importante También entender Que Para poder lograr Manipular estas melodías Este Hay que entender Los conceptos armónicos ¿Por qué? Porque puede ser Un gran cambio Puede ser cosas En la armonía Que pueden hacer Que suene Completamente diferente La La melodía Y eso también puede ser Parte de un arreglo Completamente único Entonces Es algo muy Muy canijo En la ley En la ley Es de Del ¿Cómo se llama? Del copyright law La ley ¿La ley de qué? Del derecho de autor En español creo Este El copyright law Es muy Muy preciso Tú no puedes imitar algo Por más de ocho barras Eight bars Ocho barras En tu canción Después de ocho barras Ya se considera Plagio Antes de ocho barras Puedes tener ciertas Ahora Si es muy ícono O muy conocido Se acuerdan De esta Rola La de Ice Ice Baby Bueno Ice Baby Lo demandaron Al wey Por esa introducción Que era de otro tema Más viejo Bueno Los demandaron Porque utilizaron Algo muy icónico De un tema Que ya era Un tema Este Muy muy famoso Y Este Empezaron Las guerras De estas Utilizar Ahora Una Y la Y la Razón Importante De la demanda Es porque Utilizaron Literalmente El track Este Tú lo puedes tocar Con otro instrumento Y esto pasa mucho En youtube En los derechos Porque tiktok Es una cuacha Literalmente Honestamente Para esto De las De las leyes De De los derechos De autor Este Tiktok Es lo peor Obviamente Es una compañía china Que le vale Madre No Este Pero En youtube Si tú Este Utilizas Un tema De algún grupo Lo hago sonar Aquí Pierdo Toda posibilidad De De Ganancia Personal Como creador De contenido En tiktok La ganancia Es irrisoria Literalmente En tiktok Lo conveniente Es En tiktok Es diferente A la ganancia Porque la ganancia En tiktok Es a través De tu marca A través De expansión De tu De tu popularidad Y es Otro Es una Es un ¿Cómo se llama? Es otro tipo De 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 Revenue Es otro tipo De avenida Para poder Obtener Ganancias Monetarias En el tiktok Si se obtienen También Claro Pero no es No es igual Que youtube Y eso es lo que pasa Realmente En estas plataformas Por ejemplo Youtube Si tu le pones La música De alguien Y yo estoy Haciendo un tutorial Si yo me pongo Ahorita A poner una canción De alguien Aquí Para enseñarles Un tutorial Perdón Y Inmediatamente Anulan La posibilidad De Como creador De contenido De Ahora si Que de ganar Dinero De esta De esta Canción De este tema Y eso es algo Que tiene Para mi Es importantísimo Y vale la pena Recalcarlo Que se le tiene Que pagar el derecho En realidad Al autor Y eso es muy importante Porque uno vive De esto Déjenme bajar un poquito Al aire Que está caliente Uno vive Literalmente De esto Los músicos Vivimos de la música Entonces Automáticamente Cuando nosotros Nos Este Cuando se defiende El derecho de autor Es muy importante Para nosotros Los músicos Que generamos música Ahora Para todos Aquellos Que también Vivimos De otras Músicas Yo vivo También Aparte De generar Y crear Contenido Este También Vivo De tocar Música De otros Artistas En eventos Sociales Entonces Uno como ser humano Tiene derecho A poder cantar Imagínate Si fuera El punto De que no pudieras Tocar Ni un tema Más que Los tuyos Entonces Legalmente Entonces Si sería Un Pues Ahora si Que estaríamos Fritos En cuestión De entretenimiento En el mundo Entero Porque obviamente A mi trabajo Me lleva a poder Tocar canciones De todos Los agrupaciones Clásicas Del norteño Clásico Que a mi Me permiten Traer el alimento A mis hijos El sustento A la casa Entonces Eso también Es parte Que le agradezco A Dios Pero si le agradezco También mucho A Dios Que podamos Este Que se pueda Defender El derecho de autor Que es muy importante Y que se le pague Lo que a cada quien Se merece Sobre todo Todos los creadores Y los Los que tienen El derecho De dicha De dicho tema Pero bueno Vamos al tutorial Y al final de cuentas Este Este tutorial Tiene Tiene varios Acordes Que si ustedes Quisieran aprender Acordes Como los que estoy Poniendo yo En mis canciones Pueden ordenar Este libro Que es un libro Que se llama Guías de acorde Guías de acordes Perdón Guía de acordes Para bajo quinto Es una guía De acordes Literalmente Es una guía De acordes Si ustedes las ven Es una guía De acordes Es una fotografía Y un diagrama Una fotografía Y un diagrama De diferentes acordes Porque los acordes Si gustan Esto es digital Este es el libro El único libro Que me quedó De toda la venta De más de 1500 libros Que vendimos Al principio De este libro Este Gracias a Dios Y gracias a ustedes Este Pero ya lo tenemos En digital Porque ya es mucho Despapaya Aparte hubo mucho Por ahí Este Hay muchos Este Como se llama Ratas Colas pelonas Que también se lo robaron Y lo andaban ahí Vendiendo aparte De un cibreo Si lo quieren Si me quieren ayudar Pues con todo gusto Y si no No se preocupen No pasa nada Dios siempre bendice Entonces Pero bueno Este libro Habla de los acordes Que estoy utilizando En estas canciones Una de las cosas Si me trasfondo Si no me conocen Y es la primera vez Que ven este En vivo O ven estos videos Conmigo Les platico rápidamente Yo Este Vengo de un Transfondo musical Muy amplio Mi Mi familia Son Yo soy cuarta generación Músico Lo cual significa Que mi bisabuelo Mi abuelo Mi papá Y yo Este Fuimos músicos Mi bisabuelo Fue el que inició Con el gusto De la música Se lo transportó Obviamente a mi abuelo Que se dedicó Profesionalmente A la música Junto con mi papá Y mis tíos Que también se dedicaron A la música Profesionalmente Y yo me dedico A la música Profesionalmente ¿Verdad? Bueno Pero En mi casa Yo en mi lado En mi familia Directo Mi padre Mi madre Mi papá Obviamente Pues mi abuelo Músico Mi padre Músico Mis tíos Músicos Y por parte De mi mamá También músicos Mi mamá Canta Mis tías Cantan Mis tíos También tocan Más que Solamente Que amateur Ellos lo hacen Nada más En la casa Por cariño A la música Por amor A la música No lo hacen Profesionalmente Entonces Pero por ambas Lados Me viene Esa Esa Como se llama Inquietud De la música Entonces Cuando yo crecí Crecí en dos Obviamente En casa de mi padre Y casa de mi madre Digo Mis abuelos paternos Y mis abuelos maternos Mis abuelos maternos Entonces Entonces En cada lugar Se había Se había Había Diferentes Músicas Mi abuelo Papá de mi papá El señor Carlos Cadena Que en paz descanse Lo tenga en su santísima gloria Igual a mi abuelo Samuel García Longoria Bueno Mi abuelo Carlos Era el requintista Era músico de trío Requintista Precioso Y hermoso Y tocaba Espectacular Entonces Mi abuelo Con él Yo aprendí Él fue el que me enseñó a mí No mi padre Mi abuelo me enseñó primero Y luego mi padre Ya me continuó Pero mi abuelo Fue el primero Que me regaló una guitarra Fue el primero Que me enseñó Mis primeros acordes En la guitarra Y luego ya mi padre Me fue apoyando también Pero Más que nada Fue mi abuelo Y por parte de mi mamá Mis tíos Todos mis tíos Tocan la guitarra Cantan Acordeón Bajo sexto X Toda la música norteña De ahí de nuestra área Yo soy de Reynosa Tamaulipas Mis padres de Reynosa Tamaulipas Mi madre de Matamoros Tamaulipas Entonces todo esa área De ahí Súper súper manchado De toda esta música norteña Pero mi abuelo Crecí con la música de trío Mi madre la música De pop Del momento Juan Gabriel Luis Perdón Juan Gabriel José José Napoleón Y todos estos artistas De los setentas Ochentas Yo nací en los setentas Entonces A esos artistas Fueron las que yo también Por parte de mi madre Por parte de mi padre La música de mariachi Mi papá le gustaba mucho La música de mariachi Entonces por parte de mis tíos La música Como les digo Popera Modernón El rock and roll Y luego también La música norteña Entonces todo ese trasfondo Me trae a mí A la música Cuando yo empiezo En la música Yo empecé en la guitarra Y luego el bajo eléctrico Luego la batería Bueno Ya profesionalmente Empecé en el güiro En las congas La batería Y luego Hasta que se abrió La oportunidad de la guitarra Empecé en la guitarra Pero empecé primero En la percusión Y eso le agradezco mucho a Dios Que me haya podido dar Por ese lado Porque entendí Lo que es el arte De la percusión Que es muy importante El arte del tiempo También en la música Parte fundamental Es el tiempo Y cuando el músico Entiende el tiempo Cuando el músico Genera y entiende Sus conceptos del tiempo Pues en realidad avanza No es muy popular Esos temas Porque en realidad La gente solamente quiere Claro que me enseñan Usted nomás El dedo lo uno así En la cuerda Cómo le haces Y luego sea Entonces se encuentra Escribí en la carta Y no me contestaste Fue a buscarte Ya cambiaste dirección Así quiere aprender la gente Cuando tú le enseñas A la gente No, eso no estás aprendiendo nada Simplemente Estás como un periquito Estás mal Eso no está bien La gente se ofende Porque hoy en día Estamos muy cristalizados Todos Y Ay, ¿sabías que un hijo Que no va a aprender? Ay, qué bárbaro Ay, me mató mi sueño Este No Definitivamente Siempre Este Quieren tocar algo Luego Definitivamente Y es normal O sea Y yo le digo a la gente No se sientan mal Es normal Cuando estás aprendiendo Un instrumento Quieres Pues ya te sueñas Con ver Ya te sueñas En el escenario Y Ya te sueñas Con luces Y gumo Y la madre Yo lo entiendo Es normal Es una Y es muy bonito Soñar es muy chingón Muy, muy padre Y uno vive Y uno debe de luchar Perdón Por sus sueños Y esa es la verdad Pero Hay un proceso Un proceso Que lleva a Poder Este ¿Cómo se llama? Llegar a esos sueños Entonces En la música Lo más importante En la música Honestamente Es que la persona Que está estudiando música O la persona Que está queriendo Entrar a esta onda De la música Tenga y desarrolle Oído Musical Entonces La gente No necesitas teoría No necesitas más Que desarrollo De oído Comprender El Las Cómo van Las tonalidades Entonces Ya que tú Aprendes El oído Y desarrollas El oído Y puedes entender Cuando la frecuencia De las notas Van hacia arriba Quiere decir Que la escala Va hacia Hasta acá O cuando va Hacia abajo Y puedes Escucharlo En tu oído Puedes definir Hacia dónde va El patrón Melódico La melodía Entonces Ya empiezas A descubrir Ciertas cosas Pero te vas A quedar Atorado Cuando tienes Oído Tu conocimiento Y no conocimiento Lo que pasa Es que Desarrollas Una frustración Porque como No entiendes Por qué Esos patrones Cómo se desarrollan Y cómo se Específicamente Cómo puedes tú Encontrar un mapa Cuando tú vas A un lugar Si tú te llevas Un mapa Es más seguro Que llegues al lugar Que si no llevas Un mapa Y nomás te van dando Indicaciones ahí Tomas un mapa Creo que por aquí Es para acá Es el norte A huevo Entonces voy Para el norte A huevo Pero a dónde Específicamente Entonces Cuando los músicos Que desarrollan Oído Empiezan A escuchar Este Empiezan a escuchar Que los sonidos Y a comprender Pero no entienden Por qué Es cuando ya deciden Estudiar música O estudiar los conceptos Básicos Teóricos Y es cuando un músico Realmente se puede Desarrollar mejor Cuando ya el músico Entiende que Ah ok En esta escala Tengo estos Estos Este Como se llama Estos patrones Armónicos Y son repetitivos Ah perfecto Entonces si es repetitivo El asunto Entonces quiere decir Que voy a regresar aquí Me voy a ir para acá Y luego lo voy a dar para acá Entonces es muy probable Que cuando llegue acá Llegue acá Y llegue acá Entonces empiezas a tener Conclusiones Y ya tu oído Te empieza a ayudar Junto con el conocimiento Te empieza a ayudar A poder A poder navegar Los diferentes mares De lo que es la melodía Y lo que es la armonía La música se divide En cuatro cosas Muy importantes La música se divide En melodía Armonía Tiempo Y lo que es el silencio También el silencio Es parte de la música Los espacios muertos Los espacios Donde no hay música También son parte De la música Entonces pero los primeros La melodía La armonía Y nosotros decimos Métrica O el tiempo Cómo manejas los tiempos Muy importante Entonces entender Cómo se conjugan Esas tres cosas Para poder lograr Hacer un tema Un tema lleva melodía Lleva armonía Y lleva tiempo Y silencio también Entonces esas cuatro cositas Si tú las puedes dominar El silencio Pues no hay nada que dominar Más que entender Dónde va el silencio Y entender que de repente Tienes que callar Para que otros instrumentos También salgan adelante Y esto es cuando ya tienes Una agrupación Donde te toca Llevar un Tienes una responsabilidad Rítmica Armónica Y no tienes una responsabilidad Melódica La responsabilidad melódica La lleva el acordeón Y de repente Te unes en melodía Con el acordeón Con el bajocesor Y el acordeón Y de repente En el bajo eléctrico También se unen En ciertas melodías En ciertas líneas melódicas Que llamamos frases melódicas Y puedes tener Esas ciertas Uniones Melódicas Que te separan De la armonía Pero que te regresan Y que es importante Entenderlas también Entonces todo esto Es muy muy importante Dice Tengo una pastilla de MG Perdón dice Pero está hecha Un cochinero Los sensores Se pueden Se suenan parejo Y los cables del jack Tírala Y cómprate una nueva No batalles Yo soy una persona Que no me gusta batallar Ni madre Entonces Tírala Si no sirve Lo que no sirve A chingar a su madre A chingar a su madre Porque nomás Te va a causar dolor de cabeza Tírala Tírala Y cómprate una nueva A chingar a 20 Porque si no sirve Pues para que la quieres Al final de cuentas Los sensores están puteados El conector está puteado Los cables están puteados De que sirve Dime que es Que es eso Que la acabas de comprar A chingar a 20 Regrésala Y que te den una nueva Este Por eso es importante Comprar en lugares De prestigio Chicos Que tengan Las garantías Si yo me compro En un bajo quinto A mi Tiene una garantía De satisfacción A huevos Si te llega al bajo Tienes 3 días Para calarlo Estos bajos quintos Yo los fabrico Y tienes 3 días Para calarlo 3 días Si no te llega a gustar Te llega al bajo Tus manos No te llega a gustar Y que creen Pues simple y sencillamente Me lo mandan De regreso a Houston Mientras venga La misma La condición De nuevo que te lo mande Perfecto Te regresamos el dinero La idea es que Quedes contento Con el producto Si tu compras algo Y lo compras usado Esa es la desventaja ¿Por qué? Porque si alguien Está vendiendo algo usado Es por dos razones Porque El chavo Se va a salir del negocio Ya no necesita esa madre Y la va a tirar La va a vender Y la otra es que Se descompuso Y te quiere chingar Y hay mucha gente Desgraciadamente Y desgraciados Los güeyes Que te quieren chingar Hay gente sin escrúpulos Que les gusta el robo Es normal Y se le quieren sacar A ventaja A gente pues Inocente E ignorante También La ignorancia También cuesta Es muy importante Por eso Cuando compren algo Cómprenlo Con la seguridad De que van a proteger Su inversión Porque todo es una inversión En la vida Pero bueno Vamos a Dice Un tip para requintear Aprende las escalas Es muy importante Las escalas son Importantísimas Y es Es el tip Que te puedo dar Dice Con mi tololoche Con mi tololoche Me dieron 15 días Para calarlo Ah perfecto Excelente El tololoche Excelente Eso es muy importante Que bueno Yo les doy Tres días Simplemente En tres días Te vas a dar cuenta En 15 días Es demasiado Es demasiada Este Como te digas Latitud En tres días Te vas a dar cuenta De hecho En el primer día Te vas a dar cuenta Si el instrumento Está bueno En la primera En la primera Cómo se llama En la primera Tocada Y yo no he visto Todavía Ninguna persona Ojalá Que nos puedas Dar el número De esa persona O el nombre Porque en realidad Yo no he visto Nadien en el mercado Que lo haga Y si no Para felicitarlo Más que nada Porque eso Es tener Suficientes tamaños Como apoyar Lo que tú haces Y eso es muy importante Eso es celebrar Solo a la persona Que tiene de verdad Los tamaños Para decir ¿Sabes qué güey? Aquí está lo mío Aquí está el instrumento Si te gusta bien Si no Adelante Regresamelo Y te regreso tu dinero ¿Por qué? Porque eso se llama Integridad Y no mucha gente La tiene Entonces tengan cuidado Cuando compren algo Vamos al tutorial Del tema Ok Dice Precisamente ahora Que tú ya te has ido Dicho que así está Ok La canción está En el tono de Empieza en un La menor Precisamente ahora Que tú ya te has ido Y luego se va Para un Re menor Y luego se va Un Sol 7 Bendicho que has estado Y este es un movimiento Este De inversión Se llama Movimiento de inversión Cuando Es el mismo tono Y luego termina En la inversión del tono Es el mismo tono Y lo que estoy haciendo Estoy haciendo Un movimiento cromático En este caso Del 4 al 5 Del grado cuarto Al quinto grado Entonces Y por lo que Porque es un movimiento Me lo digo que hace ahí Me han dicho Que has estado Engañando En la voz te das cuenta Me han dicho que has estado Engañándome Entonces una de las cosas Peleando Peleando Con la intención Y el director Te adelantaste Cabrón Porque Nomás tengo una nota Y valió madre Me emocioné Entonces Todo eso Aunque parezca cómico Es la verdad Entonces Literalmente Un Re quintos Los requintos Son difíciles Claro El instrumento Es difícil La música No es tan fácil No Este Entonces Es algo Muy 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 obvio Dice ¿Te gustan los bajo quintos De Mar Marcias O Macías Si tengo varios Si son Macías Originales Del señor Martín Macías Para mí Son muy importantes Porque son parte De la historia Ahora que Me gustan más Mis bajo quintos Claro Y el sonido Claro También Lo mío O sea Si no En realidad Pues no No ofreciera instrumentos Pero si Son instrumentos Muy bonitos Muy clásicos Pero en realidad Son instrumentos Que Como te diré Son burdos Y muy Pesados Para tocar Instrumentos Son súper suavecitos Súper delgaditos Que no te dan Nada Nada de guerra Y si Este Para Para pisar Entonces Lo mismo Ok Bueno Continuamos con el tutorial Dice Acuérdense La menor Precisamente Ahora que tú Ya te haces Re menor Este es un Re menor Siete Entonces Y luego Sol séptimo Dominante Me han dicho Que has estado Engañándome Ya con ese movimiento Esa pasadita cromática Y esa es una inversión Las inversiones También vienen En el libro Este es un Sol séptimo Invertido Y aquí están En el libro También las inversiones Has dicho Que has estado Engañándome Y luego se va Al tono De En este caso Sería Do Lo dos Dos Medio Séptimo Y luego Aquí es un Re Mi Siete Para regresar A un La menor Y esto Tiene que Hablar Tiene que Observarse Desde la tendencia Desde la tendencia Armónica Dice Es Fodera Que es Fodera El Fodera Está ahorita En el taller Lo tengo Ahorita En En el taller Le vamos a dar Una Ahora si Ya tuve La oportunidad De poderle Dar una Una Pues una Arregladita Lo que traía Los problemas Que traía Ok Bueno El Y esto Es una Pasada Este De Tendencia Y cuando Digo Pasadas De tendencia Son tendencias Que se Utilizan En la armonía Para resolver Como el Tema Quiere regresar Al Grado Quiere regresar Al grado Donde empezó Entonces Disminuir Esta disminución Con una Séptima Dominante Arriba Nos permite Resolver En este Entonces Eso se hace En muchas Canciones No solamente En esta canción Se puede hacer En muchos Boleros Son Como se llama Herramientas Que uno puede Utilizar Para armonizar De cierta manera Ahora si También No se necesitan Hacerlas Así Todo el tiempo Pero Es algo Que en este Caso Este tema Lo lleva Entonces Hay cosas Que tú Cuando tú Estás Tratando De sacar De sacar Un tema De mi Parte Yo lo que Trato De hacer Es escuchar Lo que Más ¿Cómo te diré? Lo que La tendencia Melódica Necesita En el Apoyo Armónico Entonces Ese es un Semitono Es simplemente Un paseo Eso también Es una Es una Lo que le llamamos Tendencias Esas son tendencias Y son soportes De Armónicos Que nos permiten Ayudar A A Navegar La melodía Me han dicho Que has estado Engañándome Igual Es una Pena Si Él Me Seguirá Y este es Una En el mismo Acorde Basado Sobre este La menor Que estamos Haciendo aquí También cabe En la armonía Un Re mayor Si yo quito El La De aquí Este es el La Si lo quito Y dejo Lo de abajo Es un Re Entonces Lo que hace Es una Pena Siempre Seguirás Doliéndome Entonces Muchas de las Cositas Que están En medio Del tema Muchas Muchas Cositas Que están Ahí Armónicamente Hablando Son soporte De la Melodía La melodía Es la Cantada Obviamente Entonces Le están Apoyando Es una De las Cosas Que en Ocasiones Hoy No se Habla Mucho De esto Porque Hoy Entonces Todo Hoy en día Es un ¿Cómo te diré? No Y por eso Se extraña Todo esto En la música Luis Miguel Por eso Luis Miguel Es un éxito Y si ustedes Se fijan Tiene años Luis Miguel De no tener Un éxito En la radio Y llena Los conciertos Y están A madres ¿Por qué? Porque la gente Creo que esto Es algo muy bueno Para la música Porque esto Es un Va Ojalá Que Que la Juventud Que los jóvenes Empiecen a A demandar Más calidad De lo que Escuchan Y estas Calidades musicales Las tiene Luis Miguel Las tiene Alejandro Sanz Las tiene Muchos artistas Que no han perdido Su esquema A pesar de que De que El estilo Ustedes creen que Luis Miguel Lo pueda cantar Ella baila sola ¿Cómo se llama la rueda? Este Pero La verdad Estas 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 armonías Estas melodías Esta forma En la que Luis Miguel Desarrolla Luis Miguel Desarrolla Una canción Es de admirarse Musicalmente hablando Y lo mismo Era con José José Lo mismo con Napoleón Lo mismo con Con esos artistas Reales De aquella época Que eran Juan Gabriel Y se diga Obviamente Este Porque Eso es Es un arte La música Es Es un arte Literal Y hoy Escuchamos tendencias Lo cual también Sucede Esto No es nuevo Las tendencias Que estamos pasando Hoy en día No son nuevas Simplemente Son tendencias Y es Como te diré Es simplemente Momentos que se viven ¿Se acuerdan de Muchos no se van a acordar Se llamaba Lambada Esas canciones Pegaron hace muchos años Y fueron una tendencia Y que pasó Nos acordamos de Uno Dos Tres temas Pero nunca lograron Llegar A A cimentarse En 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 la calidad De otros artistas Entonces La calidad De otros artistas Muy diferente Es diferente La tendencia Que la calidad Artística Muy muy diferente Entonces Este ¿Cómo se conectan Los tres cables? Este Los tres cables Del Jack Vende la carnal Mejor O lleva Con un técnico Literal Y si no Este La verdad Este Vende O Quémala O tírala Este O lleva Con un técnico Un técnico Te va a decir Esto va así Esto va acá Esto va allá Y listo Este Dice Saludos A mi compadre Germain Ortiz Acá Este El Valle de Texas Saludos acá En el YouTube YouTube Dice Acabo de comprar Un bajo Quinto ayer Pero tiene Roto Donde va La maquinaria Ok Ah Pues Que mala onda Mi querido Memo Romero Este Hay que mandarlo Que le Pues a que le Compongan Todo ese rollo Volviendo al tema Entonces Ya descubrimos Cómo va En la Primer parte La menor Re menor Precisamente Ahora Y esto es algo Como les digo Dentro de la armonía Existamente Ahora que tú ya Te has ido Me han dicho Que has estado Engañándome Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y ahora dime Mi amor ¿Quién te va a Desvender? Y vuelve lo mismo Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete De bien De bien Que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no ¿Quién te va a Defender? Lo del corito Y ahí es donde Cambia un poquito Miénteme Como siempre Re siete Luego sol Por favor Miénteme Y luego se va al En este caso A un do mayor séptimo Muy bonito ese Miénteme Como siempre Re siete Re menor séptimo Y luego sol séptimo Dominante Por favor Miénteme Y luego este Eso es un do mayor siete Necesí Y este también es un fa Este es un fa mayor siete Y luego disminuye Para caer en el quinto En el quinto grado Que está en el Para poder caer Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Quererte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Pulpable o no Y básicamente es toda la canción Esta parte Esta disminución Es que hace ¿Se acuerdan las tendencias? Son tendencias Una de las cosas que pasan Cuando armonizas algo Es escuchar la melodía Y cuando tú escuchas la melodía Puedes ir comprendiendo Ciertas Como te digo Ciertas tendencias Armónicas Y es muy importante Hablar de tendencias Armónicas Es algo muy muy importante Este Porque no es de lo que se hable Todo el tiempo En cuestión musical Y cuando uno Desarrolla el oído Para escuchar esas tendencias Tienes mucho más ventaja Que una persona Que no ha escuchado De que es una tendencia Armónica Las tendencias Son cositas Que tendemos Valga la redundancia Tenemos O tendemos A hacer Casi Todo el tiempo Entonces Esas tendencias O esas Este ¿Cómo se llama? Esas características Son muy ¿Cómo te diré? Muy fáciles De Muy fáciles De comprender Y de Escucharlas Ya en otro momento En otros temas Una de las cosas Que ustedes Cuando empiecen Cuando van a escuchar Temas complicados Armónicamente Este Y que ya desarrollas A los oídos Como si ahorita Si me dices No pues una de cadetes Pues yo no No es por No es por Por menospreciar La música Al contrario Yo amo La música norteña Pero Pues sacar una canción Como Agua Se me olvida Sabor de engaño Siento en tus ojos Cuando me miras Sabor Sabor de engaño Siento en tus ojos Cuando me miras Sabor de engaño Siento en tus labios Cuando me besas Mucho más sencillo Una melodía De cadetes Que una melodía De Luis Miguel Mucho Por mucho Entonces Cuando tú Intentas Desarrollar el oído Con melodías Más complejas Más complicadas ¿Qué crees que va a pasar? Tu oído Se va a desarrollar Y vas a poder Sacar canciones Que a lo mejor Pensabas que eran Muy complicadas De otro tipo de música Que es mucho más sencilla Ahora No estoy diciendo Que la música Sea más fea No Simplemente Es más sencilla Toda la música Es hermosa Toda Toda la música Hasta la Hasta la Compa Y digo la música No la voz La música Esa melodía Es una Chulada de melodía Esa melodía En el trombón Que Mis respetos Para la reglista Mis respetos Es para los músicos Mis respetos Para El 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 Productor Puta madre Literal O sea Me quito el sombrero Igual Reverencia De De puro Respeto Porque es un Musicazo El que hizo Esa 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 Melodía Y Y creó Esos factores Ahí Que eranme lo que es Chulada 100% Este Pero Obviamente Pues La colindaron O la conectaron Con una voz Que pues Literalmente Pues Da mucho Mucho De que hablar Pero bueno Dice Saludos Acá Saludos Maestros Saludos A Many Saluditos Caral Este Y el fodera Lo tengo ahorita Como les digo En el taller Le vamos a cambiar Electrónicas Le vamos a Ya lo vamos a poner Más Bueno Más que nada Arreglar lo que tenía Ya Muchas de las cosas Que tenía Mal Estaban dentro De lo que es El motherboard Que tiene atrás Entonces Este Del preamplificador Del mismo bajo Que es muy caro Entonces ya Parece ser que Lo vamos a poder Arreglar Si no Se más que lo vamos a tener Que cambiar A Toda la electrónica Entonces de una vez Ya vamos a ver Que es lo que nos dicen Para ver si no Y pues también Hacerle un Un lift Como dicen Un lift up Vamos a levantarle Vamos a ver si Que le pueden hacer Para que lo dejen Bien Mamalón Dice una pregunta Dice en el género norteño Puedes usar la misma melodía Para diferentes canciones En el mismo tono Como las de invasores Ok A ver Dice en El género norteño Puede usarse la misma melodía Este No sé a qué te refieras Porque Si quieres estar en ese mismo tono Está la de Hay muchas canciones Que no tienen Melodías similares Que tú Escuches un estilo De Tanto invasor O cadetes Y pienses Que las melodías Son similares Es Todas tienen Diferencias Y muchas Y muchas diferencias Entonces Pero Los acordes Son los mismos Son tres acordes Cuatro acordes Máximo Acuérdense Si Una melodía Es Este Como te diré Una melodía Se puede llegar A Confundir Una melodía Que tiene cuatro Cinco Seis acordes Se puede llegar A confundir Con otras melodías Imagínate una melodía Que solamente Tiene tres acordes Entonces Solamente Hay tantas Frases Que puedes hacer Dentro de esa De ese De ese acorde Principal Que Va a haber Ciertas limitaciones Y va a haber Ciertas Similitudes Este Todo el tiempo Entonces Como les digo Es parte de que La música siempre Es Similar En todo momento Así como hay música Similar en la música En el estilo Norteño Hay música similar En el pop Hay música similar En la banda Hay música similar En y de hecho Cross Como dicen Cross platforms Hasta en En los estilos Cruzados Desde el rock Te traes a cumbia Y de la cumbia Te llevas al rock Y bla 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 Haces una fusión Y literalmente Eso es lo que hace Que la música Sea mucho mejor Y más agradable Este dice Maestro Nos puede enseñar Que grados Lleva el coro Del bolero De si quieres Tu volver Si quieres Si quieres Tu volver No pienses En contra Aquel amor De ayer Que yo Te supe dar Si quieres Regresar Tan solo Vas a ser O ya Solo ser Una aventura más Y en mi vida Otra mujer Mi corazón Quedó Herido Ya sin fe Mi corazón Quedó Herido Ok La canción Está En esta postura Se puede estar En Estoy poniendo En re Pero creo que Está en mi Emol original Si quieres Tu volver Pero bueno Lo mismo Primer grado Si quieres Tu volver No pienses En contra Quinto grado Que el amor Cuarto grado El quinto grado Y los primer grado La preparación En el primer grado Cuarto grado Cinco grado Y uno Luego cinco El uno Y uno El cinco Cinco Y luego el uno Y luego cuando se va Y mi corazón Se va al tercer grado Alterado Mi corazón Quedó Herido ya Sin fe Y se va a un segundo grado Digo perdón A un sexto grado Y daño que nacer Quinto grado Digo este Segundo grado alterado No importa la razón Quinto grado Entonces Se va Del primer grado Al tercer grado Alterado Cuando digo alterado Es que el tercer grado Es menor Pero en este caso Lo puso como Séptima dominante Mi corazón Quedó Y luego resuelven En el menor relativo De ese grado Que viene siendo El sexto grado Aquí Herido ya Sin fe Y luego un segundo grado También alterado Que viene siendo Con séptima dominante Y nada Y nada puede hacer No importa la razón Ya se va al quinto Resolviendo en el quinto grado Si quieres tú Y quieres tú volver No importa la razón No importa la razón Si quieres tú volver Este Lo Lo Luis Miguel Le llamamos El bolero Si quieres tú Le vamos a poner El rebelde Si quieres tú volver No pienses en contra Aquel amor de ayer Que yo te supe dar Si quieres regresar Tan solo vas a ser O ya Y solo será Una aventura más Y en mi vida otra mujer Ahí quedó Bueno En culpable o no Que les quedó la duda ¿No? En culpable Este La parte de Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Quererte Vénseme Miénteme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte Culpable o no Cuando tú estás Intentando Sacar un tema Cuando ustedes están intentando sacar un tema Muy importante chicos Que cuando Están escuchando el tema Al mínimo la melodía Aunque no te aprendan la letra Yo soy pésimo para leer las letras Yo soy pésimo Soy Como ya saben Soy tintable Tengo que tener una tableta Sobre todo cuando Bueno Cuando apenas voy empezando la canción Yo soy muy lento Para Aprenderme las canciones Este es algo que yo he notado Y más con el tiempo Obviamente ya con la edad Batalla uno más y más Porque tienes un repertorio muy amplio Tenemos un repertorio muy muy amplio Que de repente Se te revuelven las canciones Me pasa mucho con las canciones sencillas Cadete De repente Palomito Se me revuelve la letra Porque se me olvida Tanto tiempo que le hemos tocado Entonces Me pasa esto muy común Muy seguido Este Algo que Pero lo que yo le recomiendo Si están sacando un tema Cualquiera que este sea El tema Melódicamente hablando Si te lo aprendes cantado Mi corazón quedó Te va a dar automáticamente La El El acorde que necesitas Muy muy importante Si ustedes no No escuchan O no desarrollan El 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 canto Es algo muy importante Dice Una Grupo Callado Le grabé Le grabé varios discos Al Grupo Callado Este Pero no me sé las canciones Le grabé varios temas A ellos Muchos temas Les he grabado En el bajo cesto Y este Y la verdad No No recuerdo los temas Estoy pésimo Para eso Que no los toco Todo el tiempo Este Ándale cuando tocas Mi Casa Nueva A esta playa sola Si hay muchas Pasa mucho Porque son muchas canciones Porque de repente Ya este O de repente Me pasó mucho Cuando Cuando Ya tenemos tiempo Que no estamos Que no hemos Tocado el tema En el repertorio De repente Nos lo piden Y Ay cabrón Este Me pasa mucho Muy seguido Sobre todo Con corridos Que a veces Aunque me sé La melodía Se me va Porque me confundo Con otro corrido Porque Es muy similar Entonces Muy muy bien Luis Saludos 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 Para mi compadre Memo Romero Gracias por participar Con sus comentarios De verdad Muchísimas gracias Así me hacen sentir Que no estoy Como dicen Solo y loco No estoy Solo y loco Aquí con ustedes Saludos a toda la gente Acá en TikTok Saludos Y muchas gracias También por estar aquí En este en vivo La primera vez Que estoy compartiendo Hice La razón que siempre Estaba Haciendo en vivos En diferentes plataformas No al mismo tiempo Es porque el sistema De audio No había encontrado La forma De utilizar Mis herramientas Apropiadamente Por ignorancia Obviamente Lo reconozco Este Y hoy me puse A investigar Más a fondo De cómo poderlo hacer Con ustedes Y para que se escuche Bien en ambas partes Porque de repente Se ve bien en TikTok Y no se ve bien en YouTube O viceversa Entonces hoy en día Creo que está bien El sonido en ambas partes Si no Por favor Déjenmelo saber Saludos a Jorge Ortiz Hasta los Fresnos Texas En tu canal de YouTube Tienes videos Para alguien Que empieza Sí, claro Sí, sí Ahí hay montonal De videos en YouTube Hay muchos Muchos videos De tutoriales Desde el inicio Para aquellas personas Que quieren aprender Ahí están Desde lo básico Ahí está todo Todo lo que Lo que se necesita De hecho Tengo que mandar un video También Tengo un video Que ofrecemos Y hacemente me acordé Me acordé Que ahorita Tengo que mandar Pero bueno Dice Nos aventamos un corrido Hasta la esquina Dice Hasta la esquina Como les digo Si van a sacar un tema Lo más importante Es escuchar el tema Cómo va la cantada La cantada Nos dice todo Si ustedes están A un tema O temas difíciles Como hay temas Siempre me dicen Como sacaste el tema Inolvidable De Miguel En la vida Y la verdad Lo saqué Cantándolo O sea Como lo cantaba O como lo intentó Todo eso Todo eso Si te lo aprendes O sea Si escuchas la melodía Cantada Vas a escuchar Todos esos Pequeños Pequeños Arreglos armónicos Entre semitonos Y tonos Este pasalo Mucho con Ya lo ves Con Nananananananananananana Me miento Pero bien Pero bien Aunque sea Dime que algo Queda entre nosotros Dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe Es el tiempo Ni el dolor Llevame Llévame Si quieres aprender A ningún destino Sin ningún porqué Y tu vas Encontrando Con el mismo oído Como les digo La La Vas encontrando Primero Donde puede caber Ciertas cosas Donde se disminuyen Las cosas Como se aumentan Las cosas Y esto pasa también Con Si quieres volver No pienses Encontrar Aquel amor De ayer Que yo Te sope dar Todos esos cambios De repente No están en lo original Y la gente dice Es que se vengan Haciendo La original Lo está mandando A la chingada Haciendo Vase Entiendo Te entiendo Amigo Este Como se dice Amigo Amigo Este Digo yo Puritanos Amigos Puritanos Si quieres Te volver No pienses Encontrar Aquel amor De ayer Que yo Te sope dar Te queres Regresar Tan solo Vas a ser O ya Solo será Una aventura Más Y en mi vida Otra mujer Así se va Así se va Ah O sea Ya no La desmadra Pero no La música Tiene más Matices Que eso Si quieres Volver No pienses En contra Que el amor De ayer Que yo Te sope dar Le das Mucho más Siento yo Y esta es mi opinión Por eso mucha gente dice ¿Eres de los que desmadran Las canciones Al tocar clásicos? ¿O eres de los que O de los que Las tocas así como van O sea nada más Como deben de ser Entiendo Y entiendo 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 Literalmente Y hay personas Que como no pueden Hacer más Entonces Se frustran Con alguien Que si puede ser más Asco Se ve en culero Se ve en gato La cena Deberías de tocarse Las canciones Ya estás desmadrando O sea No hay No hay avance Porque él no avanza Y es muy 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 peculiar Esta Este pensamiento De personas Que no pueden hacer más Y no pueden avanzar Y no quieren que nadie avance Entonces no quiere decir Que porque lo puedo tocar Lo voy a tocar así Cuando me van a contratar Para tocarlo Lo voy a tocar Lo más original que se pueda Pero también Tengo que darle mi toque Porque no soy Los caetes de Linares Yo no soy Don Homero Guerrero No tengo La facilidad Ni el carisma Ni la voz Entonces yo tengo que hacer Esa canción Me la están pidiendo Y con mucho cariño Voy a complacer Y voy a hacerla A mi estilo A mi forma Respetando siempre El arreglo Respetando los arreglos principales Darle a la persona Lo que está Este Lo que tú puedes dar También Porque tú también Tienes algo que aportar ¿Me entiendes? Y te contratan Gracias a Dios Nos contratan Bastante Bendito sea mi Dios Entonces quiere decir Que algo hacemos bien O sea A lo mejor no somos Los mejores imitadores De los caetes O los mejores Hay personas que se dedican Literalmente en cuerpo y alma A imitar a los caetes de Linares Ni respetos Este Por eso hay 45,562 Y creo que hay hasta el 63 En puertas Por acá en Estados Unidos De imitadores Y que se llaman caetes También Hay muchísimos Entonces ¿Por qué? Porque hay personas Que encontraron ahí Y esto es muy común Es algo que pasa muy seguido En la música Encuentran un nicho Encuentran un Así dicen los gringos Un nicho O un lugarcito Donde ellos se sienten a gusto Y lo desarrollan ahí Pero los sacas De ese De ese De ese De ese nicho De ese De ese nidito Y a chingar a 20 O sea No pueden dar más Y se enojan Se frustran Es que Es que O sea Hacen a bala Las canciones Hacen Hacen a bala Es que Las estás Desmadrando O sea No O sea Hacen a bala Pero a ti Que te vale Madre Si la gente Me contrata ¿Cuál es el pedo? Si me explico O sea Hay Ese Eterno pleito Ese eterno pleito De querer estar bien En el ser humano Y esto viene De la creación Del mundo Este De que los seres humanos Tenemos esa tendencia Lo mío es bueno Y lo tuyo es malo Y lo mío es mejor Y lo tuyo es peor Y la música Es muy pendejo Ese pensamiento Literal Honestamente Se los digo Así como tal ¿Por qué? Porque en realidad Es muy pendejo Porque la música Es una interpretación Es como decir Las pinturas de Picasso O sea Son mejores Las pinturas que hace mi niño Porque las de mi niño Si ahora si se les ve Así se le entiende la carita No como el pinche Picasso Que hace toda revuelta Así no se mira bien Ese pedo Entonces ¿Quién es más chingón? Picasso Tu niño O sea No mames Entonces Ahí es el punto De que el arte La música Es un arte Es el arte Es parte de ser artístico De interpretación De tratar de De ¿Cómo se llama? De exponer tus sentimientos A través de De la música ¿No? Entonces Cada quien trae Un moral diferente Cada quien Está cargando Diferentes sentimientos Entonces Y diferente talento También Diferentes ¿Cómo se llama? Diferentes Herramientas Que tiene disponible Cada quien Y cada música Es honestamente Bonita Yo respeto mucho eso De personas Que tocan a su estilo Su canción Traen su onda Traen lo de ellos Y traen la marca del grupo Que es muy importante Todo el mundo Podemos tocar Casa Nueva Todo el mundo Podemos tocar Tragos de Margar y Cort Todo el mundo Podemos tocar Los éxitos Inconfundibles De la música norteña Sobre todo Los grupos norteños Lo mismo Los grupos tropicales Las canciones de Pegaso Las canciones de Topaz Las canciones de Fulano No me engano Si estás En la música De El estilo K Tipo Este ¿Cómo se llama? DF Ángeles Azules Y todo De Cañaveral Y la madre Es lo mismo O sea Muy muy chingón Todo Entonces ¿Por qué El hecho de Siempre De querer estar Bien Es que Es que Es lo que yo Debe ser Es lo que tú Piensas Y siempre Exigen Y esto Tiene que ver Yo digo Que es con La Futbolización Dejen esta palabra Escúchenla La futbolización De las masas Por no decir Otra 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 Cosa Este La futbolización El fanatismo De que A huevo Mi equipo Es mejor Que el tuyo Se lo traen a la música Es que Los invasores Son mejor Que los Los invasores Son mejor Que las Que los cadetes Es que No es que Estás pendejo Los cadetes Son mejor Que los No es que Están bien pendejos Ramón Allá Es aquí Los cachorros Son los Entonces Empieza el equipo Cachorros Equipo Ramón Equipo cadetes Equipo invasores Por no decir Ahora las nuevas Tendencias También Que entran a la bronca Es que La música De suena Lo haz La más Cingona Mira Me chacan Ahorita Ahora La música De Guadalajara Porque el pinche Pipi El peso Pluma Están en las Cuernos de la luna Te aprendan Pinches Norteños Culeros A que aprendan Que acá Su padre De Jalisco Y O sea Siempre Es un Pedo Tipo Pleito Entre equipos Que mi equipo Es el más chingón Y el tuyo Es el más chingón El más pendejo Y bla 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 Entonces Para mi Se me hace En la música Es tan estúpido Honestamente Porque Cada quien Trae Un moral Diferente Cada quien Trae un talento Distinto Y cada quien Puede aportar A su manera Lo que cada quien Se le pegue Su regaladísimo Par Bueno En el caso de hombres Par de gemelos Y en el caso de las mujeres Par de ovarios O sea Inga es su madre Cada quien trae su rollo Y cada quien tiene derecho A poder conquistar O no conquistar Hay una cosa Muy importante Que a veces No entendemos También nosotros Y estoy hablando Me voy a incluir En esto También Para que sepan Me voy a incluir En esto Para que lo entiendan Ahora mismo Porque también soy igual Este Este El punto Que en ocasiones No entendemos Que hay una cosa Que se llama Carisma Otra gente Le llama ángel Y otra gente Le llama suerte Esas tres cositas Carisma Ángel Suerte Básicamente La traducción Es igual Son muy importantes También En este pedo De la música Digo En cuestión De popularidad Muy importante Y ahora Un cuarto elemento Que a veces No también No entendemos Los padrinos Un pinche padrinón Puede hacer Muchas cosas Diferentes Este Puede Ponerte En los cuernos De la luna ¿Verdad? Peso pluma Este Si wey Pero también El carisma Es importante El carisma Es un ángel Que es algo Que no se puede Desarrollar No lo puedes Ir a comprar No es como Me da medio Que lo de carisma Por favor No, no se puede No hay Eso se da Y se da solamente Con tu personalidad Con tu humildad Tiene varios factores El carisma Que también Implica que la gente Te quiera seguir Que te quiera Escuchar Que quiera Como te digo Es algo Muy muy importante Que a veces No entendemos No entendemos Dice Dice Mi compadre Auri Dice Si te entiendo No todo tiene que ser Hacerse como todos Los hacen No uno puede Hacer lo que Claro Como Dios te va a entender Y sabes Quien es el mejor Ejemplo de esto Tigres del norte Cuando platican Con Tigres del norte Cuando Tigres del norte Platicaron esto Que ellos querían Imitar a las agrupaciones Del noreste Estaban en Noroeste Y ellos querían Imitar las agrupaciones Del noreste Todo el mundo En el noroeste De México Querían imitar Al noreste Porque en el noreste Nace la música norteña Nuevo León y Tamaulipas Entonces todo el mundo Del noroeste Mazatlán Hasta Baja California Y todo esto Eran querer imitar A los grupos Del noreste Y pero era Mala imitación Entonces Que pasó Que generaron Un estilo Los Tigres del norte Único Y que al final De cuentas Se elevó Al siguiente nivel Y se lo llevó A Se llevaron A todas Estas agrupaciones Por debajo Por las patas Porque son mucho Más populares Los Tigres del norte Duélale A quien le duela Ahora que todo el mundo Los trae ahí Que ya deberían Deberían de retirarse Los maestros Porque ya tocan Bien cantan Bien gacho De a madre Eso ya es una decisión Personal Si la gente sigue Yendo a sus eventos Porque se van a retirar No hay que hacer feria Hasta el final De la época Hasta el final Este Pero bueno Dice Mucha comparación Y competencia Que no va Correcto Si la música Es así Dice El niño Si el niño Se careña Se careña Gerardo Una vez Compa Ok No se en que idioma Este ese rollo Pero bueno Este Se toca Secreto de amor Este Saludos Rubén Martínez Saluditos Compa Sonido Antro Antro Polis Antrópolis 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 Con W No es U Se convierte en U Antrópolis Antrópolis Saludos Antrópolis Dice Es muy bien Explicado tu comentario Es muy cierto Que yo Yo se lo he vivido Saludos a Jorge Ramírez Saludos Jorge Este El estudio Aquí está Compañen A mi Este Es un estudio abierto Y no puedo conectar Que tengo un cable herido Conectado a los teléfonos Disculpame Pero no tiene nada De ciencia Ya lo he hecho Hay muchos videos Aquí en YouTube En YouTube Hay muchos videos De lo que Del estudio De cómo funciona Y todo ese rol Este No más Checale aquí Vayan Y de una vez Pues si están en TikTok No saben Acá en YouTube Vayan a YouTube Hay mucho más información En YouTube Si ustedes están en YouTube Y no han estado En mi TikTok Vayan a mi TikTok Ahí también en mi TikTok Pueden encontrarme Y pues suscríbanse Apóyanos con esto Dice Te voy a cambiar Te voy a cambiar El nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Enredados en la luna Secreto amor Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llamé Para mí tú eres La gloria Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Estoy conmigo Y hoy te digo Qué martirio Qué dolor Qué dolor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llamé Para mí tú eres La gloria Ahí quedo ahí Disculpen el asesinato mundial De tremendo tema Saludos hasta Ensenada, Baja California Ya andábamos de vacaciones en verano Muy hermoso Ensenada, Baja California Un saludote para toda la gente Mi compadre Chay Salinas Dice Está buena Está buenísima Todas las que sean De Don ¿Cómo se llama? Joan Sebastián Sabor Este Buenísimas Muy muy buenas Eh Pudiera cantarla De Miente De Luis Miguel No, miente Se llama Yo también pensaba que se llamaba Miente Pero se llama Culpable o no Ahí lo va Esa mente ahora que tú ya has sido Dicho que has estado Que de pronto tienes tus enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor Deféndete Yo sé que no lo harás Porque dicen la verdad Suena pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Quererte Con un beso Que parezca de amor Necesito Quererte El valor El valor Oh Oh yeah Tengo ya Derecho No quiero reprocharte Nada Nada Pues nada Pues nada Queda ya De ti De mi De ayer Es una pena Es una pena Nuestra Pero fantástica Fantástica Y ahora Dime Mi amor ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Quererte Vénseme Miénteme Con un beso Que parezca Que parezca de amor Necesito Quererte Culpando Oh Oh yeah Yes sir Yes sir Dice Ah dice Mi querido More Tech Tus directos Siempre son Entretenidos De ver Saludos Desde Colombia Saludos Hasta Colombia Hermosa República Colombiana Un saludo Para todos los amigos Colombianos Como no Dice Saludos Dice ¿Qué opinas Sobre la Madera Palo de rosa Para un bajo Quinto Pues mi Bajo quinto Que ven A ver ¿Dónde está Allá atrás Se ve Este que está aquí Este de aquí Este de allá atrás Es mi bajo Quinto Es igualito a este Pero de palo de rosa Este es de nogal Y aquel es de palo de rosa Entonces para mí Las dos maderas me gustan Aunque te soy sincero Siempre me voy más por el palo de rosa Aunque también tengo nogales Este El sonido para mí Es un poquito Diferente El palo de rosa Es un poquito más Decimos calientito Como más mediosito grave Este es más Más grueso Entonces Si te gusta El sonido más grueso El nogal Si te gusta un poquito más Medio gravecito Entonces el palo de rosa Con una tapa De pinabete fino Porque Si le metes Pinabete chafa A cualquier madera Vas Lo vas a desmadrar Si le metes Un pinabete Y sobre todo Si es palo de rosa Lo vas a mandar A fregar a 20 De nada sirve Poner un juego de rosa Precioso Sobre todo De la India O hondureño Este Que te lo va A desmadrar la tapa Mucha gente le pone Mapple Se mira hermoso Se mira precioso Pero no suena bien Y este La verdad No Cuando ya tienen tiempo Ahora si es como les decía Si el maple Lo dejas Unos 3-4 años Va a sonar con madre Pero al principio No va a sonar así Como estos Que suena bien abierto Bien fuerte Bien El sustain Es muy importante En el instrumento Cuando lo tiene El instrumento Tu puedes domarlo Con tu forma de tocar Cuando no lo tiene Es muy desagradable Y es lo que pasa Cuando le pones Una tapa muy dura A una madera dura Como la madera nogal Es dura La madera de Como se llama De pinavete Es muy suavecito Entonces hay una Hay un balance Y cuando pones Una madera dura Con una tapa de maple Que usualmente el maple Hay soft maple Pero es muy No lo hacen Este Como te diré No es muy común Que busquen soft maple Si buscan un soft maple Muy suavecito Puede quedar bien Pero no lo he visto todavía Así Porque es mucho más caro El doble o el triple de caro Que un hard maple Porque lo más común Es el hard maple Entonces Pero Definitivamente Para mí El palo de rosa Es lo más Chingón Que puede haber Honestamente En mi humilde opinión Obviamente Este También me gusta mucho El lilacaboa También Estoy muy chiflado Tengo Tengo muchos Tengo Son prestados Rosy Rosy Estás escuchando Mi esposa Son prestados Son de gente Gente que me presta Nada más No son míos Nada más Los tengo Porque la gente Me tiene mucha confianza Yo los guardo Porque ellos saben Que yo voy a guardar Las cosas bien Entonces Este Todos los que tengo Son prestados Como les decía Prestados Prestados Este Tengo de muchos Tengo de maple Tengo de rosa Tengo de nogal Tengo de caoba Y cada uno Trae cosas Distintas A A A la mesa Son Prestados Rosy Prestados Nada más Prestados Y las hamburguesas Sí Por favor Yes Yes en inglés Para las burgers Este Dice Saludos Hasta Monterrey Nuevo León Mi compadre Emiliano Ramírez Saludos A A David También Dice No los hacen en bass Ok Déjenme les digo Algo muy Muy importante Del palo de rosa Este Y también De las hardwoods Porque Si ustedes se fijan Fíjense Las guitarras eléctricas Casi siempre están hechas O de ash Este No sé cómo se diga Ash en español Pero ash O Y luego le ponen arriba Una madera fina Una madera exótica Porque Si Si de por sí La madera Sólida Como los hardwoods Como la Rosa O el nogal Ya son muy Tiesas Y el ringtone Que tienen Es muy seco Entonces Lo que se hace Usualmente es Caoba Maple O El ash Que es más ligero De las otras De las tres Y tiene muy buen Tone Cuando le pegan A un palo A una A un Sólida O las guitarras Son sólidas Eléctricas Bases Eléctricas Y luego ya le ponen Arriba Le ponen Este Guara 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 Por favor Este Le ponen Uno Que es Lo que es Simplemente Lo que le llaman El top La parte de arriba Le ponen Este Y hasta los más finos Hasta los Alembics Hasta los Jodera Tratan De hacer Esto ¿Por qué? Porque Tienen Un mejor Tono Las maderas Como el ash La madera Como la caoba Este Tienen mejor Ring El ringtone Porque acuérdate A pesar que sea sólido Necesita tener tonalidad Necesita tener un tone Cuando le pegan El base Entonces Por eso Usualmente Le ponen Ese tipo O se hacen Con Con solamente La tapa O solamente Lo de arriba Lo forran Con ese tipo De madera exótica A chrome maple Yo voy Al 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 Le voy a poner Nogal Nogal flameado Arriba En la tapa Nada más La pura tapa O sea la pura Parte de arriba Le voy a quitar La de Tiene una De Maple Ahorita Ya me aburrió Y quiero una De Nogal flameado Yo quiero Color más oscuro Este Entonces Le voy a poner Una tapa De nogal flameado Para que cambie Igual Lo que le llamamos El headstock También Que vaya con Nogal flameado Para que quede Bien perrungo Este Y tenga otro Tono Le va a dar Le va a dar Otro tonito Más Diferente Muy chido Pero si Este Se necesita Entonces por eso Si haces un base De palo rosa Creo yo Que sería muy pesado Primero que nada Porque la madera es pesada Más pesada De lo común Y El ringtone Del rosa Sólido Puedo estar equivocado Pero Creo que no sería Mucho Y creo que hay compañías Haciendo estas Investigaciones Mucho antes que yo Si ponen Los adornos En rosa Es como Es como El Este El ébano El Ebony O el ébano Siempre lo utilizamos En las partes duras Porque Este Y a pesar de que Y delgado Para que no le ahogue Tanto el sonido Aunque es Súper duro El ébano Y por eso Lo utilizamos En los diapasones Para que los diapasones No se venzan tan rápido Si le pones un hogal O si le pones Una madera un poquitito Más suave Pues tiene tendencias A poderse vencer Y se Claro que sí Saludos a Jonathan Y un saludo Desde Igualmente Estamos acá En Estados Estamos en Estados Unidos Acá Estamos acá Aunque nos gustan Los chicken nuggets Aunque nos gustan También Hasta También La water burger A mí no me gusta El in en out Pero me gusta La water burger Acá en Texas Un saludo Este Un saludo Un saludo Acá en Estados Unidos Igual Dice Si puede cantar Hay kilómetros Claro que sí El palo de rosa No el palo de rosa Es excelente Te digo Pero con el bass O una guitarra eléctrica Más chéquenle No hay Ya yo Uh Este Ese Agujero Como dicen por ahí De conejo Rabbit hole Dicen en inglés Ese rabbit hole Como se pudiera decir Madriguera de conejo Esa madriguera de conejo Ya me metí ahí Yo me fui Yo me involucré Y anduve nadando En esas aguas De De la Porque pues digo Yo tengo Todo el acceso A las maderas Que yo quiera Este La Mi proveedor Tiene maderas Las que ustedes Me pidan Ese güey tiene Este Y Y puedo navegar Entre Chingas O de maderas Entonces ya anduve Checando yo Que qué rollo Este Ahora el palo rosa Es carísimo Carisísimo Entonces un bass De palo rosa Güey Va a salir Caro Si una O sea Lo que es un kit Nosotros decíamos kit A los lados y fondo De palo rosa Es carísimo Imagínate un sólido De pulgada y media O dos Y luego tienes que ser Dos Dos pedazos Este Va a estar Muy Carisísimo El güey Este Y como te digo Quien sabe No Por alguna razón Las compañías Chingonas Que se dedican A hacer este pedo Kent Smith Alembic Este Que te gusta Fodera y la chingada No utilizan Palo de rosa No creo yo Que no sepan De las virtudes Acústicas Del palo de rosa Porque esto es Muy conocido Pero por algún Motivo O razón Estos güeyes Deciden No Como se llama No No hacerlo Sale Este Lástima El palo de rosa El palo de rosa En Colombia Deberían de ser Accesible Con el palo de rosa El palo de rosa Hondureño El palo de rosa Hondureño Es un palo de rosa Igual Es familiar Del palo de rosa De la India No es igual En cuestión de looks Pero De hecho Parece más no galón Que palo de rosa Pero es palo de rosa Ese está muy bueno También Yo tengo uno De mi papá Que es de palo de rosa De Honduras He platicado acerca de él Desafortunadamente Se me Fregó Por dentro Y lo Vamos a reparar Después simplemente Ya estaba muy Como te diré Muy lastimado Este La persona que Cuando yo lo mandé Fabricar La persona que lo estaba Fabricando Nunca lo terminó De fabricar Y lo fabricó Con las patas Entonces mi papá Lo trajo Él se lo quitó A esa persona Que nos lo estaba Fabricando en aquel momento En esta empresa Mi papá fue parte De esta empresa también Y se lo quitamos A la persona Que nos estaba Haciendo el trabajo Y luego yo lo traté De arreglar Y lo tratamos De sacar Y sí Este Pero en realidad Está muy lastimado Por dentro Que se utilizó Este Técnicas equivocadas Técnicas equivocadas Para hacer bajo quinto Se requieren Otras técnicas En interiores Porque con el instrumento Tiene demasiada Fuerza Es tres veces Mayor la cuerda De un De un bajo quinto Que de una guitarra Y aparte dobles Entonces el jalón Que tiene O la presión De las cuerdas Es mucho más Que una guitarra Entonces se Construyen De otra forma Entonces vamos A repararlo Este Y Pero eso significa Hacer una operación Como dijo A corazón abierto Y ya más después Lo haremos Dice El palo de ching Está bueno El de chicken Chicken No a mí no me gusta El chicken Pa' nada Este Es la de las De las proteínas Es la que está En la lista De al último Este Deberían hacer un video Ese sobre La fabricación No, no lo hacemos Mi querido Rodrigo Porque hay muchos secretos Que no se pueden compartir Es como decirle A los de Kentucky Fried Chicken Nos puede dar La fórmula De cómo Hacer el empanizado Verdad Pues ve Al Kentucky Para que te digan A ver que te van a decir Oye Me puedo pasar La fórmula De cómo hacer Ahí el pedo Este Ahora lo demás Que si la gente No, pues hace un video De cómo Tranquilos Tranquilos Chicos Tranquilos Tranquilos Corazones de melones Tranquilos Chiquillos Este No, no, no Eso es como les digo Hay muchas cosas Que no se pueden compartir Son secretos Y eso Es parte De ofrecer Algo que vale Bastante La pena Ahí le va El kilómetro Dice A varios cientos De kilómetros Tu darme calor Igual que un sol Siento como Un cambio armónico Poniendo una canción En mi interior Siento seguido Suena lógico Pero no olvido Tu perfume Mágico En este encuentro Telefónico Cuidado que estoy Loco Por ti Que todo el mundo Está en el teléfono Que no hay distancia Grande Para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca Aunque estés Tan lejos Tan lejos También el primer Áestricto Como Son из Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Ahí quedó kilómetros, kilómetros con kilómetros Kilómetros, kilómetros Este... Al frente a la iglesia Se le pasó pluma Al frente a la iglesia Una vieja vaca Que testigo fue De aquellas tres De amores fingidos que yo jamás olvidaré También es testigo Que cuando te fuiste Te quise retener Se me parte el alma Se me parte el alma Tan solo de pensar Que ya más de volver Ahí está Un poquito Esté López Oploma Fama Vename Ya puedo cantar Como el pez o pluma Este... 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 Saludos Tengo todo un sistema Mi querido Brian Carrillos Que si te explicara Este... Cómo está conectado Este... Aburriría de tanta Palabriría de tanta Tecnología Que hay Existe aquí Pero el micrófono Es un micrófono de estudio Que se llama Lazarus Pero toda la cadena De conexión Y toda la cadena De preamplificación Y toda la cadena Es un estudio de grabación Entonces créeme Lo que utilizo Todas mis herramientas A lo máximo posible Posible Entonces trato de Hacerlo lo máximo posible Como... Cómo voy a olvidarte Na 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 No sé cómo Na 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 Amor Te amo Te vivo a diario En que tú no estás No sé cómo olvidarte Amor Na 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 Siento amor Te amo Aún te amo Tú no estás No me acuerdo de Grupo Costumbre Les platico una historia Que me pasó con Costumbre Hace muchos años Estábamos en un festival Tocando juntos En un festival grande No me acuerdo Cual festival era Pero era un festival enorme Y este... Y resulta que al chavo Del bajo sexto Le habían comido No sé qué comieron Esa mañana Empezamos en el festival Era un festival muy grande Que era No recuerdo si era Fiestas Patrias O de 5 de mayo Los festivales aquí en Estados Unidos Se hacen bien grandes En las radios El festival de radio Y Tocamos ahí todo el rollo Y resulta que llega Llega costumbre Que era cuando estaban tocando La de Y me acuerdo que El chavo le dio Una intoxicación Por lo que comieron Algo que comió Marisco No sé qué comería Pero le pegó Y lo tuvieron que llevar Al hospital inmediatamente Este De emergencia Y haz de cuenta Que pues me habla El José Que en ese entonces Era de San Morales José Zamora Y este Y me dice Compadre Si nos puedes Ya estábamos ahí Entonces Si nos puedes echar la mano Y era Este Entonces me tocó Echarle las manos El fin de semana Al grupo Costumbre Sin saber su repertorio Completamente Porque en realidad No más que esa canción Les conocía Este Y ya me acuerdo Que nos fuimos Este A practicar un poquito Nomás José y yo Para ver más o nada Los temas Y Y luego El bajista Que tocaba en esa época Este Yo le dije a José No te preocupes Yo me comunico Con los chavos Este José toca el acordeón De hecho zurdo Este Y Y yo me comunico Con el Bale Digo Para que me pase Pues las notas Y que me enseñe la mano Para yo ir más o menos Siguiendolo Porque no No había chance De practicar El repertorio completo De su show Que ellos armaban Entonces Este Total que Le decían No voy a decir el nombre Porque luego Lo van a buscar Pero le digo yo Al chavo Ya en la mera tocada Le digo Que tono El tono Y me dice No Como no sé Y le digo No mames Que tono Aquí Enseña la mano Aquí dice Aquí En el base Nomás me enseñaba Con el dedo Aquí A la madre Inche tono A la madre Sol, sol Ok perfecto Vamos en sol, sol Porque no me sabía Las canciones Este Obviamente No vamos a hacer Casi El ridículo Literal Pero Si así de que ¿Cuál es el tono? Aquí No ponía el base No sabía de tonos Entonces ahí me di cuenta Y me platicaban En confianza De Que el productor Grababa Entonces ellos Nomás El productor Hacía nomás Y ellos aprendían Todo lo que Se grababa En estudio Y así pues Se lo aprendían Así de memoria Literal Este Y no No sabía Ni siquiera Cómo se llamaban Los acordes O sea Los tonos En los que estaban Las canciones Este Pero eso fue Cuando estaban Recién Con la canción Del silbido Decíamos La canción Del silbido Porque empezaba Con chiflando Y este Muy buen grupo Muy muy buen grupo Este Hay muchas Que me gustan Interpretar Este Que me gusta Interpretar Hay varias A esta Se la dedico Mucho siempre A mi esposa Porque es un tema Que me gustó Muchísimo Eres mi bien Lo que me tiene Estaciado Porque negar Que estoy de ti Enamorado De tu dulce Eres mi ilusión Dios Dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo Al morir Bendito Dios Porque al tenerte Yo en vida No necesito ir al cielo Que te bautizó Sea alma mía La gloria Eres tú Dios Dice que la gloria Está en el cielo Es de los mortales El consuelo Al morir Bendito Dios Por el que al tenerte Yo en vida No necesito ir al cielo De su Sea alma mía La gloria Eres tú Eres tú Es uno de los temas Que más me gusta Porque fue de las primeras Canciones que me enseñó Mi abuelo Y de verdad Fue siempre De los temas Que te quedas Para toda la vida Porque te lo enseña Tu abuelo Porque es muy importante Inolvidable Es otra canción Que me enseñó Mi abuelo Música de trigo Siempre Tiene un Tiene un lugar Muy especial En mi corazón Porque mi abuelo Requintista De músicos De trío Entonces Un gran requintista Aparte No solamente Un requintista Normal Sino un requintista Súper requintista Muy muy bueno Este Y la verdad Que para mí Pues eso tiene mucho Igual que la música De mariachi Cuando escucho el mariachi Canciones que Escuchaba mi padre Que eran favoritas De mi papá Entonces También me llegan Bastante A veces no las puedo cantar Porque me acuerdo De mucho a mi papá Hay cosas que de repente Te llegan como ser humano Y te tocan bastante Sobre todo las fibras En el alma Que dices Chihuahua Hay canciones Que provocan eso Y esta canción Me provoca mucho La El cantarle todo Porque yo La aprendí Muy simple Mi abuelo me la enseñó Muy sencilla Simple Para poderla Cantar de niño Y luego después Fui buscando La manera De sorprenderlo Y tuve la fortuna Yo fíjate De las cosas Más bonitas Que me han pasado En mi vida Musicalmente Hablando Aparte De que he tocado En escenarios Enormes Grandísimos Como el estadio De los Dallas Cowboys Que es mi equipo Aparte Que es mi equipo Favorito De fútbol americano Tuve la fortuna De tocar En el estadio De los Dallas Cowboys El estadio pasado No el nuevo Pero el estadio Original De los Dallas Cowboys Y tuve la fortuna De tocar En ese gran lugar Tuve la fortuna De tocar Para más de 90 mil Almas ahí Tuve la fortuna De tocar En California También para más de 90 mil Almas En uno de los eventos De la Que Buena También Hace muchos años Y esas cosas Te quedan marcadas En la vida Obviamente Imagínate Tocar en un estadio Obviamente Es un marca Para toda la vida Pero Una de las De las cosas Que más Me Me Recuerdo Y de las De las cosas Que yo considero Que han sido Éxito en mi vida Producirle un disco A mi abuelo Eso para mí Fue Hasta la fecha Ha sido una de las De las Una de las Medallas Que más me gusta Que me he colgado En el pecho Y con mucho cariño Le llevar a producir A mi abuelo Un disco Este Que me hablara Y que me dijera Hijo Necesito que vengas acá Mi abuelo vivió Toda la vida En Edimburgo Texas Y estuvimos en Houston Entonces me habla Y me dice Tengo presupuesto Si ustedes van En el valle Hay una persona Que se llama Charlie Clark Nissan El lugar De carros Bueno Charlie Clark Este señor En el valle Tiene una Tenía Ya falleció Una nana Era mexicana Este güey Obviamente gringo Charlie Clark Pero su nana Este Era mexicana Y su nana Era amante De la música De trío Entonces mi abuelo Trabajó muchísimos años Amenizando En los Charlie Clark Nissan En todo el valle De Texas Este Toda Toda su vida Entonces me habla Un día Me dice Oye Charlie Clark Quiere que Quiere que grabemos Un disco Entonces Este Porque van a utilizar Un jingle Y creo que Necesito que vengas Si me eches la mano Porque no sé Ni por dónde empezar No sé qué hacer Este Y quiero que vengas tú Y nos produzcas el disco Ya este Entonces tuve la fortuna De ir Al valle Este A producirle a mi abuelo Un disco Directamente pagado Por el señor Charlie Clark Nissan Este Y Y pues Fue para mí Como les digo Es una de las medallas Que más Más Brillo tienen en mí En mi Estuche de medallas Este Entonces Y sobre todo Por lo que Como les digo Por lo que significa El hecho de De que tu abuelo El que te enseñó El que me enseñó El que me mostró la música El que me dijo Que aprende Porque un músico Nunca se muere de hambre Este Hijo aprende A tocar la guitarra Porque un músico Jamás se muere de hambre Las cosas que más Recuerdo de mi abuelo Este Y que me hablara Y que me diga Necesito que me produzcas Porque eran Como eran personas grandes También los comprendía Era mi tío Y este Otro amigo De mi abuelo Que era toda la vida Fue su Su acompañamiento Este Ya eran señores grandes Y alegaban mucho Siempre vivían Ya saben Llega una edad de uno De que ya empiezas a alegar Hasta por Porque El tono no es menor El tono es mayor Y entonces Para evitar Este Ese tipo de broncas Pues me hablaron a mi Y los tres Acordaron De que el director Iba a ser yo Y lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer Bajo lo que diga el Y así nos evitamos La bronca De pelearnos Entre los tres Este Lo cual fue muy buena Este Como se llama Muy buena estrategia Porque si ya nada más Les da los comandos De aquí vamos a hacer esto Y aquí va a hacer esto Y aquí va a hacer este tono Y aquí vamos a hacer este acorde Y aquí vamos a hacer este arreglo Pa 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 Y entonces yo grabé el bass Grabé las percusiones Grabé parte de las guitarras También y este Y fue algo Muy pero muy Agradable Una experiencia muy bonita Para mi Este reloj Vamos a ver el reloj Muy bonito este tema Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá Para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tica me recuerda Mi remediable dolor Reloj 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 Hoy que mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin tu amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Nomás nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la luz, ella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Algo así, disculpen, disculpen, todos esos boleros me los enseñó mi abuelo, desde que era un niño, desde que estaba chiquillo yo, yo empecé a tocar la guitarra a los 8 años, después de que obviamente muy chico, y me enseñé ciertas canciones, ciertos acordes, mi abuelo, y pum, y a los 10 años como que ya le agarré como un poquito más de seriedad a la cosa, este, porque creo que me metí en un festival de la escuela o alguna, alguna brigadera, no me acuerdo, que ya fui, como ya había abierto la boca con la maestra. Una de las cosas que me pasaban a mí con cada niño, esto los platico, las maestras sabían que yo cantaba, entonces en los festivales siempre me involucraba en los festivales cantando y bla, bla, bla. Entonces las maestras hacían que me llegaban al salón y yo cantaba canciones a capela, en los salones. Nunca, nunca tuve problemas, nunca he tenido problemas de pánico del escenario, gracias a mi papá. Mi papá era una persona muy, muy, muy aventado y este, y siempre nos, nos inculcó esa, esa seguridad de mí y a mi hermana y a mi hermano, siempre, o sea, no tener miedo a hablar, no tener miedo a comunicarte, mi papá era muy, muy, muy de ese, en ese aspecto muy, muy alcahuete. Entonces desde muy niño mi papá me hacía subirme con los mariachis en el Teatro del Pueblo y yo nunca tenía broncas algunas de, de escenario, nunca, o sea, la verdad. Si se sienten escenarios muy pesados, como les platicaba la experiencia del escenario de los Dallas Cowboys, no te das cuenta hasta que te subes al escenario. O sea, cuando, cuando estás tocando escenarios pequeños y pequeños, ¿verdad? Como todo músico, vas a, vas a, vas a prender en un club y vas acá y tres, cuatro, ciencias personas, ciencias personas y son escenarios, ¿verdad? Que van, van aumentando literalmente. Pero cuando vas a un escenario que tiene noventa mil almas y te subes a ese escenario y te pega, ¿no? O sea, te, 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 literalmente te pega por muy controlado que tengas o por muy, a, ¿cómo te diré? Yo, como les digo, yo nunca tuve problemas de subirme al escenario, no me da pánico escénico. Pero, si te pega la, la responsabilidad, si te pega la, el, el, el momento donde ves todas esas almas, esas cabezas ahí y tú dices, a la madre, tengo que entretener a noventa mil personas, está bien cabrón. Gracias a Dios que en esos momentos, por ejemplo, nuestros temas estaban en radio muy fuertes, entonces la gente sabía un poco de nuestros temas, entonces no íbamos, tampoco íbamos cerrando el evento, pero tampoco íbamos abriéndolo, ¿no? Entonces, este, estar en medio y poder compartir escenarios con Intocable, con Ramón Ayala, con Pesado, con los huracanes, con Tigres del Norte, todo eso, pues, son experiencias, como te digo, que te quedan para toda la vida, ¿no? O sea, eso es algo que se lleva uno hasta la tumba y, como les digo, a las personas que, que consideran o quieren ser músicos precisamente por esos sueños, les digo que si, si, si te aplicas y si tú en realidad, eh, este es tu sueño y te aplicas, porque esto no creas que es nomás de que, es que yo tengo un sueño y quiero ser músico y me veo en el escenario, o sea, llamo a Cira, llame todos los días a Cira, me miro en el escenario, sé, grande, no, no se trata de que te mires, se trata de que estás haciendo para llegar a esa meta, entonces, ah, si es lo tuyo, entonces, la dedicación, el trabajo, no se puede evitar, se vas a tener que echarle muchísimo, muchísimas, muchísimas ganas a lo que quieres hacer para lograrlo, pero bueno, chicos, ya llegó la hamburguesa, así que me voy a retirar porque ya tengo mucha hambre y quiero darle las gracias a las personas que nos acompañan en YouTube y en TikTok, de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando con sus comentarios, de verdad, muchísimas gracias, muy agradecido con ustedes y nos vemos en el siguiente en vivo, que tengan una excelente, excelente tarde, hasta luego, chicos, bye, bye. A ver, primero, adiós TikTok y luego adiós YouTubes.